Hola clípetes, hoy tengo en mi caja de unboxings el Honor 9 Pues aquí tenemos el nuevo Honor 9, un dispositivo que está a medio camino entre la anterior generación, el Honor 8 y el alta gama de su hermana mayor, el Huawei P10 En resumen podríamos decir que es una evolución significativa del diseño con respecto a la anterior generación pero que incluye gran parte del hardware que tiene el P10 Pero antes de contaros más cosas vamos a abrir la caja y para ello pues vamos a ver primero la caja Claro, una caja blanca texturizada donde podemos encontrar en el frontal el 9 y debajo Honor 9 Si la damos la vuelta encontramos algunas de sus especificaciones, muy poquitas El color y la memoria RAM, también el almacenamiento Pero bueno, es más interesante la memoria RAM porque está disponible en 4 GB y también en 6 GB También 64 GB si hablamos de los 4 GB y 128 GB de almacenamiento si hablamos del de 6 GB de RAM Así que vamos a abrir la caja ¡Pachín! Pues aquí tenemos el dispositivo, lo vamos a sacar, está en formato libro Ya sabéis que la gente de Huawei y Honor pues tiene una especial carencia por este tipo de packaging Que además a nosotros nos parece muy chulo Innovation by Honor Así que vamos a sacar la caja de la caja, la caja al cuadrado Que chorrada En fin, que aquí la tenemos Y si la damos la vuelta nos encontramos con algunos de los iconos de los accesorios que se supone que van aquí dentro Vamos a comprobar si es así Abrimos la cajita Solapa Chan, 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 chan Y lo primero que nos encontramos es nuestro queridísimo Pinchi La herramienta extractora que nos va a servir para abrir la bandeja de las tarjetas nano SIM y micro SD Porque si, puedes aumentar el almacenamiento mediante tarjetas micro SD Abrimos por aquí Y tenemos otra cajita En esta cajita ¡Bien! No es una sorpresa porque ya lo hemos encontrado en muchos dispositivos de la marca Pero tenemos una fundita Plástico rígido, no flexible Nos gusta más la flexible, suelen aguantar un poquito más Pero esto es mejor que nada, sin duda alguna Vamos a sacar el resto de cosas Que es el cargador Voy a quitar el plástico A ver por dónde Por aquí Y aquí lo tenemos Y que como ya vimos en otros dispositivos No es una sorpresa Es el cargador de Huawei Que cuenta también con Quick Charge La tecnología de carga rápida Que es compatible con Qualcomm Sacamos también el cablecito Cable que tenemos aquí Lo estiramos Y es un cable USB tipo A USB tipo C Y ya está porque creo que no nos queda nada más Vamos a tirar de esta solapita Por si acaso Pero no Ya no tenemos ninguna sorpresa Así que querido Honor 9 Prepárate En el plástico que recubre el smartphone Podemos ver primero Powered by Huawei Vamos que aunque ahora son dos marcas claramente diferenciadas Todavía comparten muchas cosas A la hora de desarrollar y de fabricar Vamos a quitar el plastiquito En el que nos encontramos alguna instrucción más Pero que ya veremos Y lo primero que nos llama la atención Es su parte trasera La parte trasera a la que le vamos a quitar también el plastiquito ¿Habéis visto? Que brillo más chulo Pues la verdad es que es un acabado monísimo Si, ya lo pudimos ver en la presentación Se le quedan las huellecitas Y estas cosas Pero Creemos que incluso merece la pena De hecho ya vimos en la anterior generación En el Honor 8 Que es el que tengo aquí en mi mano derecha Que también jugaba con este tipo de acabado Y estos brillos En el caso del Honor 9 Los brillos destacan más Y sobre todo lo hacen Porque la parte trasera es curvada No sé si os fijáis en los laterales Que utilizan pues una curva Más o menos similar A la del Galaxy S8 Esto obviamente hace No solo que el dispositivo sea más bonito Sino que también sea más ergonómico En la mano desde luego Resulta bastante más cómodo Y como esto es un unboxing Y si no me enrollo mucho Solo hablaros de un último detalle Que ha cambiado Y es el escáner de huellas dactilares En la anterior generación Estaba en la parte trasera En esta nueva generación Ha pasado a la parte frontal Al igual que han hecho Los dispositivos de Huawei Y que es una posición Que a nosotros nos gusta muchísimo más La parte trasera cuenta con Una tecnología Que se llama cristal curvado 3D Y que añade más capas De las que tenía la anterior generación En teoría el cristal es más resistente Y de hecho Debería serlo Porque el cristal cubre En una sola pieza También las cámaras Que normalmente suelen estar cubiertas Con un cristal de zafiro Que evita los arañazos Y que se rompan Así que tienen que apostar Muy muy mucho Por este cristal Porque desde luego Como se arañe Las cámaras nos quedamos sin ellas Cámaras que por cierto Son uno de los mayores atractivos Que tiene este teléfono Porque utilizan La misma tecnología Que el Huawei P10 Bueno La misma, la misma, la misma Puede que no Porque de hecho En el P10 La tecnología de la cámara Viene avalada Por la firma de Leica Y en esta no O sea que puede que haya Alguna diferencia más Pero lo que sí que está claro Es que cuentan Los dos Con sensores De 20 megapíxeles Y de 12 megapíxeles Uno de estos sensores Es el que no tiene El filtro RGB Es decir El que nos va a servir Para hacer Las fotografías En blanco y negro De origen Sin necesidad De ningún tipo De procesado software Esa cámara Es la que tiene El sensor de 20 megapíxeles Otros detalles De la cámara Es que cuentan Ambas cámaras Con objetivos De luminosidad F2.2 Justo al lado De las mismas Nos encontramos Con un flash Dual LED De doble tonalidad Y aquí Es donde podríamos Encontrarnos Lo de Leica Pero lo que vemos Es Dual Lens Y debajo Aunque está muy chiquitito Podemos leer Hybrid Zoom ¿Qué es esto de Hybrid Zoom? Bueno pues Es más o menos El mismo zoom Que tiene el iPhone 7 Es decir Que utiliza Las dos focales diferentes Para generar Un zoom Que sea mejor Que el zoom digital Pero sin llegar a ser Un zoom óptico Y que correctamente Ellos han llamado Zoom híbrido Y no zoom óptico Como sí que hace Apple Encendemos la pantalla Para poder enseñarosla 5,15 pulgadas A medio camino Entre las 5,2 Del Honor 8 Y las 5,1 Del P10 Ahí ajustando Al milímetro Nunca mejor dicho El caso es que la pantalla Cuenta con una resolución Full HD Y 428 píxeles Por pulgada De densidad A través de la interfaz De la pantalla Nos movemos Gracias al botón central Que es el que hace Las veces de escáner De huella dactilar Que es un botón táctil Y de los botoncitos Laterales Que se iluminan Así muy poquito No sé si los podéis ver Y por los que recibimos Una respuesta áptica Cuando presionamos Vamos como en otros smartphones Lo que sí que es verdad Es que bueno Aprovechan muchísimo más La pantalla Porque el menú No lo utilizamos Directamente dentro Esta interfaz Es la EMUI 5.1 Que está basada En Android 7.0 Nougat ¿Qué más os cuento De este smartphone? Bueno pues que por dentro Tenemos un procesador HiSilicon Kirin 960 950 Es el que tenía el anterior Y 960 Es el que tiene el P10 Vamos que podríamos decir Que en ese sentido Podría ser tan potente Como el P10 Y como siempre digo Lo de podría Porque primero Todavía no hemos hecho las pruebas Y segundo Porque que se tenga El mismo procesador No significa Que se obtenga El mismo rendimiento Hay muchos factores asociados Como por ejemplo La calidad de los componentes integrados También el ajuste del software La memoria RAM Vamos Muchísimas cosas Si nos vamos a la parte frontal Nos encontramos La otra cámara Que es la cámara De 8 megapíxeles Que por cierto Cuenta con un objetivo F2 Un objetivo más luminoso Que las cámaras traseras Ojo Que como os decía antes Con el tema del procesador Que sea más luminoso Tampoco significa Que sea mejor En este caso Tendríamos que evaluar No solo La luminosidad del objetivo Sino también La resolución Y el tamaño De los fotodiodos Que tiene el sensor En la parte de arriba Nos encontramos Con un micrófono Y con un emisor De infrarrojos Que nos va a servir Para utilizar el dispositivo Como mando a distancia universal Que es algo Que nos encanta Bien Pero que es Una de esas características Que aparecen Y desaparecen Que no acabamos De entender muy bien Porque de repente Lo pone una generación Luego en otra no Luego un fabricante Lo quita Luego otro lo pone Si nos vamos A este otro lateral Nos encontramos Con la bandeja Bandejita Que vamos a abrir Para poder enseñaros Dos huequecitos Uno Para la tarjeta Nano SIM Si o si Y otro Que nos va a servir O para una segunda Tarjeta Nano SIM O para una tarjeta Micro SD De hasta 256 GB Aquí tenemos que seguir eligiendo Entre ampliar el almacenamiento O tener dos números de teléfono Ah y un último detalle Que además siempre acabamos Fijándonos cuando sacamos La bandeja de tarjetas Y es que no cuenta Con junta tórica Esto significa Que no es resistente al agua Pero es que tampoco A salpicaduras Toda una lástima Nos vamos a la parte de abajo Para ver el conector Mini jack Aquí tenemos El conector USB tipo C Y por aquí tenemos El altavoz Y si nos vamos Al último lateral Que nos queda por repasar Tenemos el botón De encendido Apagado y bloqueo Y aquí tenemos El control de volumen Ambos sin texturizar Por la parte de atrás Y sin que se pueda extraer Nos encontraríamos Con la batería 3200 mAh Que supera En 200 mAh A la anterior generación Y que es exactamente La misma capacidad Que tiene el P10 Como veis ya Se nos están quedando Las huellas De toda la review Y bueno Creemos que nos vamos A tener que quedar Con las huellas Eternamente A ver si alguien Por favor Hace de verdad Una cobertura anti huellas Que de verdad sirva Para que no se queden En las huellas Pofis Y como hemos vuelto A la parte de atrás Os cuento los colores En los que está disponible En este color gris Que a nosotros Es el que más nos gusta También está en color azul Que sigue manteniendo Pues ese brillo Que habéis visto Por ejemplo En el Honor 8 Y está disponible En color negro Que es el que menos brilla Y al final Como no brilla Pues casi casi Es el que nos parece Que tiene menos gracia Así que nos quedamos Con este color ¿Te viene con nosotros? Y ahora vamos Con otro detalle El precio Donde nos encontramos Una sorpresa Con respecto Al Honor 8 Y es que A ver Como desaparece La capacidad de 32 gigas También desaparece Esa banda de precio Con lo cual Nos encontramos Con que el dispositivo Cuesta lo que el año pasado Costaba el de 64 ¿Por qué? Pues porque Esta capacidad Es de 64 Vamos Que los precios Se mantienen Pero no vamos a poder Comprar un dispositivo De menor precio 449 euros Este que tengo aquí En la mano Que son 64 gigas De almacenamiento Con 4 gigas De memoria RAM Tendríamos también La opción De 128 gigas De almacenamiento Con 6 gigas De memoria RAM Y ojo Porque aquí Nos encontraríamos Con un smartphone Que se sitúa En precio Entre El ya sabéis Recién presentado OnePlus 5 Que tiene un precio De 499 euros Y el Xiaomi Mi 6 Que tiene nombre De servicio secreto británico Aunque creemos Que no tiene nada que ver Aunque con esto De los chinos Nunca podemos fiarnos Del todo Y cuyo precio Es de 400 euros Así que Si tenéis entre 400 y 500 Que gastaros Pues la verdad Es que Es muy difícil La decisión Así que Venga Si queréis ver Una comparativa Entre estos 3 dispositivos Dadle un like Y así será muchísimo Más fácil La toma de decisión ¿Cuál me compro? Dedito arriba Y por supuesto Compartid el vídeo Con vuestros amigos Seguidnos en todas Las redes sociales Que estamos haciendo Unos stories en Instagram Super chulos Y por supuesto Por supuesto Activad la campanita Para que podáis recibir Las notificaciones De todos los vídeos Que vayamos subiendo Aquí acaba el unboxing De este Honor 9 Honor 9 Nos vemos En el siguiente unboxing ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!